¿Tú eres de las de estudiar con voz en alto? Así, repitando. Pero yo soy del día de antes del estudio, no toca nada. O sea, yo el día que es el examen... A ver, a las 7 de la tarde, sí. Pero para dos horas antes, me ducho, me pongo guapa. Porque chicos, siempre... Me pongo guapa. Hombre, ¿por qué? Fea y tonta al mismo día, no se puede. No, no, no. Suspende el examen por la misma que es guapa, ¿no? Un aplauso para esa frase. Eso es un mood, porque si encima vas a hacer una mierda el examen y encima suspendes, es que ya es como que la vida te va mal en todo, ¿sabes?